Eso es lo importante. Campeona, por último, todo el mundo habla también de esa pelea de Canelo contra Jumal Charlo. ¿Cuál es tu opinión del mexicano que hace que suba a Jumal Charlo en las dos divisiones? Bueno, para mí siempre ha sido favorito Canelo. A mí me encanta Canelo, me encanta su estilo, su disciplina. Y pienso yo que en esta pelea se ve enfocado. Ya ahorita que, como ya había tenido una lesión, uno como boxeador sabe qué significa eso, que cambia muchas cosas, pero siento que en esta va a ser una gran pelea, eso sí va a ser una gran pelea, pero Canelo esperemos que sí gane. ¿Crees que por la vía rápida o creo que se va a dar decisión? Por decisión, siento que va a ser por decisión porque sí se ve que Charlo se había entrenado, o sea, se ve que ha estudiado mucho a Canelo y se ve preparado. Canelo se contrató por tres peleas con PBC, el oponente, claro, primero será el Germedo. ¿Cuáles serán los dos oponentes ideales como para ti? Que crees que, sabes, que de las grandes peleas que la afición quiere.